Bueno chicos, llegó el momento de hablarte de la refrigeración líquida más brutal que yo haya probado. Estamos delante de una refrigeración de Corsair, 420 milímetros, tres ventiladores de 140 milímetros cada uno y vienen con unas tecnologías brutales. Lo que quiero ver en este video es mi experiencia. Voy a hablarte de mi experiencia porque llevo ya aproximadamente unos dos meses con este producto y estoy enfriando un procesador Ryzen de 16 núcleos, 32 hilos. No es el procesador más nuevo dado a que no me he visto en la necesidad de cambiarme porque este procesador de 16 núcleos me da y me sobra para todo lo que yo hago, pero a mí me gusta tener una buena refrigeración y lo bueno de este producto es que, por ejemplo, si en el futuro tú quieres hacer un upgrade de procesador, pues te funcionaría para todos los sockets. No importa el socket que tú tengas, AM4, AM5, los sockets de Intel, pues este viene equipado para con los accesorios que tú necesitas para que puedas montarlo sin mayor problemas en cualquier proyecto gaming que tú quieras armarte. Pero primero, lo primerito de todo es que a nivel de temperatura, pues no he tenido ningún problema. Recuerda que Corsair viene con unas tecnologías brutales, viene con tecnología que la verdad es que a mí en lo personal me encantan. Lo primero que hay que mencionar es que esto en esta versión que yo estoy mostrando, pues agregaron la tecnología IQ Link, que es una tecnología que tú vas a poder conectar los ventiladores de manera magnética y aparte de esto tiene un fan hot, que este fan es un adaptador para tú conectar hasta 14 ventiladores con un solo adaptador y que esos 14 ventiladores tú puedas conectarlo de manera magnética. Es decir, que tú vas a tener una instalación limpia, una instalación bonita y vas a tener un producto de excelente calidad. Pero bueno, ahí te hablé un poco de mi experiencia. Ahora déjame, qué sé yo, mencionar los puntos más importantes de tú tener una refrigeración líquida como esta. Lo primero es que si a ti te gusta el RGB, como en mi caso, que a mí me encanta el RGB y lógicamente si no te gusta, pues Corsair a través de su aplicación, pues tú vas a poder activar y desactivar las luces en RGB. A mí en lo personal me encanta y mi gabinete siempre está en color rojo. Me encanta porque si tú tienes, por ejemplo, más componentes de Corsair, pues tú vas a poder sincronizarlo con esta refrigeración líquida y vas a poder tener un setup o un gabinete bien lindo. Vas a poder sincronizar las luces como a ti te gusta. Esto es en cuanto a las luces. Eso es verdad. En caso de que a ti te gusten, pues lógicamente vas a tener una mejor pinta. En cuanto a los ventiladores en sí, vienen con una tecnología que son súper silenciosos. Son silenciosos. Si tú lo usas, por ejemplo, en híbrido, si lo usas en velocidad media, porque tiene tres velocidades normal, intermedio y extremo. Pues a mí me gusta usarlo de la siguiente forma y es una de las cosas que a mí me gusta de Corsair, que en Corsair tú puedes crear perfiles. Y por ejemplo, yo tengo un perfil para cuando estoy navegando en Internet, cuando estoy usando tareas sencillas, pues yo uso todo el ecosistema de manera normal. Los ventiladores normal, uso una luz suave, pongo una luz suave y en ese perfil yo creo esas cosas. Creo todo lo que a mí me gusta para el perfil normal. Por ejemplo, si voy a editar videos, si voy a hacer tareas que exigen más o menos un poquito de rendimiento, pues yo pongo que los ventiladores vayan tirando a la mitad de velocidad y lógicamente pongo otro color. Y todo eso lo que hago es que lo agrego en otro perfil y luego tengo un tercer perfil, que es mi favorito, donde tengo los colores en rojo, subo el brillo de todos los ventiladores a tope en color rojo, que me encanta. Y aparte de esto, pongo todo el sistema en extremo. Entonces, esos tres perfiles yo lo voy usando de acuerdo a lo que yo esté desempeñando con mi equipo en ese momento. Y lógicamente, la bomba, la bomba que trae este sistema de refrigeración, pues yo recomiendo que la bomba la ponga siempre en extremo. Que las otras cosas tú la pongas como yo te dije, pero la bomba en los tres perfiles que tú crees, y es mi recomendación, pues yo la bomba la tengo siempre en extremo, porque la bomba lo que hace es que está manteniendo el líquido siempre en circulación y hace que el líquido vaya más rápido. Así que, y es lo que a mí me encanta de Corsair. Cuando yo voy a usar con tan solo presionar un botoncito aquí en mi teclado o presionar un botón aquí en mi mouse, pues los perfiles se van cambiando y lógicamente yo uso el perfil que se ajuste a la necesidad o a lo que yo esté haciendo este momento. Por ejemplo, cuando yo voy a jugar, como estoy usando dos monitores, porque le tengo una carga brutal. Tengo un monitor de 49 pulgadas Samsung. Tengo un segundo monitor de 32 pulgadas y le tengo montada una RTX 4090. Imagínense, para tú tener un equipo como este, que no es lo más nuevo, pero necesitas una buena refrigeración. Mi procesador, a pesar de que ya tiene dos o tres años en el mercado, pues sigue siendo un tremendo procesador y 16 núcleos y 32 hilos, pues lógicamente necesitan una buena refrigeración. Y en este sentido, estos tres ventiladores de 140 milímetros, pues no me han dado ningún problema. En cuanto, quiero aclarar este punto, el tema del sonido, que cuando tú pones los ventiladores en extremo, pues suenan muchísimo, suenan, pero de una cosa que mete miedo. Pero cuando tú lo tienen normal o lo tienen en intermedio, pues ahí lo ventilador, el ruido es menor. Así que no te preocupes si tú tienes tu PC en una habitación que solamente vas a sentir ruido cuando tú pongas los ventiladores en extremo. Es bueno que lo sepas. En cuanto a la demás tecnología, esta bomba ya la habíamos visto en el mercado. Pues me encanta que la bomba viene con una pantalla muy linda, la cual esta pantalla tú vas a poder. Es una pantalla, óigame bien, de 2.1 pulgadas LCD IPS y se ve muy bien. Tú vas a poder personalizarla e inclusive si quieres ponerle una foto, puedes hacerlo. Y todas las tecnologías que Corsair nos tiene a nosotros acostumbrado. Lo que yo quiero ver, lo que yo quiero que tú veas en este video es que el objetivo principal de un producto como este es que mantenga el sistema, tu procesador refrigerado y este Corsair de 420 milímetros, pues cumple su prometido. Y que aparte de esto te agreguen todas las demás tecnologías como Corsair Lean o IQ Lean, que es la tecnología para nosotros en una conexión más limpia y que los ventiladores se puedan conectar de manera magnético. Y en lo personal esto funciona perfecto. Yo estoy muy contento. Llevo ya dos meses con este producto y quiero darle un punto negativo al Corsair. Y es que me hubiese gustado que la versión de 420 milímetros viniera en color blanco, pero lamentablemente ellos no lo tienen en color blanco, solo tienen el color blanco para la versión que viene con 360 milímetros. Y me parece a mí chicos que con cualquiera de los dos que te vaya, tanto el de 360, el de 280 o 240 o este de 420 milímetros, pues te va a ir súper bien porque Corsair no hace disparate. Y basado en la experiencia que yo he tenido con los productos de ello, pues no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a temperatura. Y recomiendo que la pasta térmica la cambies mínimo cada año anual al mantenimiento de pasta térmica, porque basado en mi experiencia ya he tenido problemas de temperatura, pero no ha sido porque los sistemas de enfriamiento de Corsair me han dado problemas, sino que llevan mantenimiento y una vez que llevan mantenimiento, que la pasta ya se se deterioró, que ya en verdad botó todas sus propiedades, pues lógicamente tienes que montar pasta nueva y se va a resolver el problema. Te lo digo porque hace un mes atrás tuve problema de temperatura y yo no con este sistema, sino con otro sistema hace como unos cinco meses atrás, que antes yo no había tenido todavía este sistema de refrigeración de Corsair, pero tenía otro, la versión más vieja, que era el que yo estaba usando. Ahí pues tuve problemas de temperatura, pero no fue porque el sistema de enfriamiento me diera problemas, sino es que ya llevaba mantenimiento. Y yo tenía con ese dos años sin dar mantenimiento y de repente el procesador empezó a calentarse, empezó a reiniciarse el PC, pero era por eso. Así que siempre recomiendo que hagan mantenimiento de pasta térmica por lo menos una vez al año. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Recuerda que voy a dejarte información aquí en la descripción de este video para que vayas y te compres este sistema de refrigeración en un excelente precio. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.